Vamos a iniciar con información muy lamentable y que ha generado diversas reacciones en las últimas horas. Estamos hablando del ataque armado a un grupo de militantes del partido FMLN y que dejó dos personas fallecidas y otras lesionadas. El hecho ocurrió horas después de un miting en el Redondel Constitución. La periodista Jennifer Flores nos tiende los detalles. Adelante Jennifer, buenas tardes. Son imágenes luego del atentado a la caravana del partido FMLN que ocurrió en la intersección de la Primera Calle Poniente y la 11 Avenida Norte en San Salvador. En el hecho, dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional Rosales. Al lugar llegó el secretario general del partido, quien denunció y condenó el hecho como un acto terrorista. A nombre de nuestro partido, enviar un mensaje de repudio, de condena a este vil hecho criminal. Tenemos que lamentar a nombre del partido, que se nos ha comunicado oficialmente, que tenemos dos compañeros fallecidos. Dos compañeros y compañeras, una mujer y un hombre. Dos compañeros y dos compañeros más heridos. En total son cuatro. Según los dirigentes del partido, varios sujetos que se transportaban en un vehículo dispararon contra los militantes cuando regresaban de un miting en el Redondel Constitución. Cruzaron el vehículo, se bajaron, sacaron sus armas y dispararon directamente a los compañeros y compañeras que iban en el vehículo que ya estaba llegando a una instalación de nuestro partido. Y ha sido un ataque salvaje, disparándole así a corta distancia al carro donde iba el grupo de personas, entre niños y mayores. O sea, yo no sé que puede ser más directo, pero es una cosa que no le podemos poner nombre, pues es un hecho salvaje. Ortiz señaló que anteriormente ya habían recibido señales reiteradas de amenazas y chantajes. Advirtió que debe prevalecer el ejercicio democrático y no la violencia. Sin embargo, hizo fuertes acusaciones. Posiblemente tengamos a la persona más violenta, al más violador de todos, que es el presidente de la República, que es el que ha estado incitando a la violencia, incitando al odio, incitando a la confrontación. Y no solo por la vía de sus tweets, como se le conoce, sino que ustedes son testigos de la campaña electoral, si se le puede llamar así, a través de los distintos medios, a través de la publicidad estructurada por parte del partido en el gobierno. Por su parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, calificó de grave el ataque contra los simpatizantes del FMLN y dijo que las primeras indagaciones dejaron a dos personas capturadas. Estamos trabajando de la mano con la policía y esperamos tenerles más avances dentro de poco. Lo importante es que este tipo de hechos no puedan repetirse en el país. Hay dos personas que ya han sido capturadas y estamos a la espera de un tercero. El partido FMLN espera que las autoridades investiguen el crimen y que los responsables sean llevados a los tribunales. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.